Veracruz, poema en piedra, carne, color y luz, huerta mayor de nuestra historia, cuna del mestizaje, heredero de una riqueza natural inigualable. Es tiempo de unirnos en Veracruz en la hora nacional. Veracruz en la hora nacional. Nos acompaña la banda jalapeña de Indie Rock, Hay un Dinosaurio. En Cuentos y Leyendas de Veracruz llega El Vampiro Esproncedo y La Cuesta de Enero. Y en Veracruz me llena de orgullo les contaré el origen del juego de la lotería. Así que, público conocedor, arrancamos. Veracruz en la hora nacional. Somos alma, esencia y aroma. Veracruz me llena de orgullo. Somos veracruzanos de pies a cabeza. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz me llena de orgullo. Corre y se va corriendo con... Esto es Veracruz me llena de orgullo. Y esta noche les quiero platicar el origen de la lotería. Este juego que a mí y que supongo que a varios de ustedes también les recuerda. Esos domingos, en la casa de los abuelos, después de la comida, en la sobremesa, cuando sacaban las cartas y preparábamos la morralla para empezar a jugar lotería. Y esta noche les quiero platicar cómo es que surge este juego que nos da mucha diversión y convivencia familiar. La lotería es uno de los juegos tradicionales de nuestro país, que también está presente en ferias y carmeses, así como en las fiestas familiares. El origen de este juego se remonta a Italia. Se crea aproximadamente en el año de 1400. En aquel entonces el juego se llamaba Lotto y consistía en sacar 5 números de un total de 90 y cada número asociado a una imagen. Posteriormente su práctica se extendió hasta España y fue traído a México en el siglo XVIII, a la entonces Nueva España. En su principio la lotería era jugada exclusivamente por las clases altas del país y actualmente el juego consta de 54 cartas para jugar y cada una con una imagen diferente, un número y un nombre de la carta. Y fue durante la Guerra de Independencia de México que la lotería tomaría impulso para volverse este juego tradicional que conocemos hoy. La lotería se convirtió en el pasatiempo cotidiano de los soldados pues les ayudaba a sobrellevar grandes campañas y los distraía del dolor de la guerra. A su regreso de los campos de batallas y en sus pueblos y en sus hogares popularizaron el juego y así la lotería se extendió por todo México. Las imágenes de la lotería fueron transformándose con el tiempo, adaptando íconos que representaban a la sociedad. La lotería que todos conocemos hoy en día está conformada por imágenes resultado del trabajo del empresario francés Clemente Jacques, que en 1887 imprimió su versión de la lotería. Existe también otra versión que se le conoce como campechana e incorpora elementos del tarot como el sol y la luna y en la actualidad la lotería moderna está compuesta por ambas iconografías. Durante el siglo XVI y XIX era muy común encontrar en las plazas y ferias del país los cartones del juego de lotería y la poesía popular se hacía presente. Y existía un personaje dedicado a cantar las cartas que recitaba versos alusivos a las imágenes de las 54 cartas del juego. Como por ejemplo, el gallo, el que le cantó a San Pedro no le volverá a cantar. La sirena, medio cuerpo de sirena, medio cuerpo de mujer. El árbol, el árbol de la esperanza que de venir no se cansa. El melón, el melón y sus olores, un pedazo me has de dar. La pera, me esperas donde quedamos para poder platicar. La bandera, bonito 5 de mayo, el pabellón nacional. El gorrito, el gorrito ponle al nene no se te vaya a resfriar. El caso, el caso que te hago es poco, el caso es averiguar. Y, buena, esto fue un poco de la historia de la lotería mexicana. Continuamos en Veracruz en la hora nacional. Si quieres saber más de lo que acabas de escuchar, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Como Veracruz, me llena de orgullo. Oye, cuñao, no te confíes. El coronavirus no se ha ido y no hay que arriesgar la salud. No hagas iris, conserva la sana distancia. Si ves que se amontonan, ni te acerques, pachi. Lávate las manos bien seguido, ponte bien el cubrebocas y cámbialo seguido. Y neta, neta, no asista a fiestas. Cuida tu salud. Demos voz y espacio a lo mejor de nuestra tierra. Nuestra gente. La entrevista de hoy. Público conocedor, está usted a punto de conocer la historia de nuestro invitado musical de este domingo. Que durante estos 30 minutos nos acompañarán con su música. Se trata de una banda originaria de Jalapa, Veracruz, que se crea a finales del 2013. Esta banda se encuentra en el género indie rock e indie pop. Encuentra sus influencias en la música alternativa anglosajona, también introduciendo ritmos latinos, creando temas y un sonido joven, fresco y diferente. Así se describen, hay un dinosaurio. Y les doy la bienvenida a Veracruz en la hora nacional. Tengo en la línea telefónica para que nos platiquen sobre ellos a Rafa y a H. Barreda. Chicos, bienvenidos a Veracruz en la hora nacional. Y quiero que me platiquen quién es hay un dinosaurio. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fer. Pues mira, Hay un Dinosaurio es un proyecto que a estas alturas significa una forma de vida para mí, una forma de expresarme, una forma de hacer lo que más me gusta. Pues también es el resultado de mucho trabajo, de muchos días de desvelo. Es un proyecto que ha ido creciendo de una forma muy bonita y que nos encantaría compartir con toda esta audiencia. Chicos, ¿por qué el nombre de Hay un Dinosaurio a su banda? Hay un Dinosaurio, fíjate que tiene dos motivos principales. No sé si conozcas el microcuento de Augusto Monterroso, el de cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí. Exacto, sí. Bueno, este microcuento, lo padre y lo bonito que tiene es que le puedes dar el significado que tú quieras. Recuerdo mucho durante mi prepa que conocí un proyecto que hicieron. Desconozco los artistas que participaron, pero lo vi en una revista sobre que habían hecho una serie de viñetas en las que recreaban este microcuento como distintos cómics. Y te das cuenta de todas las formas en las que podías ver a ese dinosaurio. Podías verlo como el miedo a despertar en un lugar desconocido, el miedo a tener que asistir a tu trabajo que no te gusta, el miedo a tener que vivir de una forma que no es la que tú quieres. Y bueno, de la misma forma es que hay un dinosaurio como proyecto musical. Es una forma de hacer música con cierto significado y tal vez cierta dedicatoria, pero invitando a nuestros escuchas, a nuestros seguidores a darle el significado que ellos quieran. ¿Cuántos álbumes hay en su trayectoria, chicos? Fíjate que álbumes no tenemos como tal. Hemos lanzado EPs, que son estos pequeños formatos de cinco canciones aproximadamente. ¿Y cuántos tienen? ¿Cuántos EP tienen? Aquí solo tenemos tres. Se llaman, bueno, el primero fue Memorias, el segundo fue Nunca fue Así. Y el tercero, que no es como tal, fue un compilado de los últimos sencillos que sacamos el año pasado y que lleva el nombre de Karmapo. Se me estaba pasando un EP que es el de 8 Mañanas sin verte. ¿Cuántas personas integran? Hay un dinosaurio, porque ahorita estamos platicando con dos. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos integran el grupo? Pues somos cinco ahorita, ¿no? Somos Uri, baterista, Sebastián, guitarrista y Hiram, que es tecladista. Ah, bueno, Tutu, Hachita y Rafa como vocalista y guitarrista también. Perfecto, pues les mandamos saludos a ellos también, que nos acompañen con la música que ustedes producen. Chicos, vamos a escuchar el primer tema que nos van a presentar, que se trata de ser humano, que fue su último sencillo. Platíquenos un poco sobre esta canción. Claro que sí, ser humano. Bueno, fíjate que ser humano es una canción que nació en cuarentena. Fue el resultado de unos antibajos que creo que todos experimentamos a mediados de julio, más o menos, en los que sentíamos que queríamos crecer como personas, pero la pandemia no nos estaba dejando hacer todo lo que queríamos hacer, que era comernos el mundo. Y sin embargo, el tiempo seguía pasando y como individuos seguíamos haciéndonos más viejos. Entonces, ser humano es entender eso, es saber que nos estamos haciendo cada vez más viejos y inevitablemente va a llegar el día en que tendremos que madurar y tomar las rindas de nuestra vida y dejar atrás todo esto que llamábamos juventud y niñez. ¿Qué les parece si presentan la canción para el público de Veracruz en la Hora Nacional? Claro que sí. Amigos de la Hora Nacional en Veracruz, queremos invitarlos a escuchar Ser Humano, Pies Extraños, nuestro último sencillo. Ojalá que lo disfruten. La Hora Nacional en Veracruz, queremos invitarlos a escuchar Ser Humano, Pies Extraños, Comencé a sentirme extraño en la mañana de ayer. Las palabras que había usado no les puedo entender. Puede ser que la niña llegó hasta aquí. Hoy me toca crecer, irme de aquí. Hoy me toca crecer, irme de aquí. Hoy me toca crecer, irme de aquí. Si no pueden doler, dolerme no ¿Por qué? ¿Por qué no? Te puedes quedar conmigo ¿Por qué? ¿Por qué no? Soy el ser humano y no lo quiero entender Con ganar mi daño no puedo ganar Soy el ser humano y no lo quiero ganar Con los pies extraños que no se mueven Soy el ser humano y no lo quiero entender Con ganar mi daño no puedo ganar Soy el ser humano y no lo quiero entender Con los pies extraños que no se mueven 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 El coronavirus no se ha ido Aún hay peligro de rebrote Por eso, lo más importante es cuidar de ti y de tu familia Sigue tomando las medidas necesarias Quédate en casa, no hagas ni asistas a fiestas Si debes salir, usa adecuadamente tu cubrebocas Y cámbialo constantemente Lava con frecuencia tus manos y usa gel antibacterial Y lo más importante Sigue manteniendo tu sana distancia No aflojemos Evitar rebrotes Es responsabilidad de todos Ante el coronavirus No bajes la guardia Veracruz en la hora nacional Seguimos en Veracruz en la hora nacional Y esta noche Nuestro invitado musical Es la banda Hay un dinosaurio Originarios de Jalapa Estamos platicando en la línea telefónica Con Rafa Que es guitarrista Y voz Y con H Que es bajista Y corista Y nos están platicando un poco Sobre su proyecto Bueno, ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia la banda? ¿Cuál es la historia que hay del inicio? Como tal, ahí un dinosaurio Con ese nombre Comienza hace aproximadamente 5 años Yo estaba en la prepa Y tenía Bueno, tengo un amigo muy cercano Que se llama Genaro Flores Con el que comenzamos el proyecto Y juntos Bueno, la verdad Lo hicimos crecer Durante 4 años Fue una experiencia muy padre Nosotros queríamos En un principio Hacer música Al estilo Beatles Sin embargo Pues cada vez que escribíamos algo La gente nos decía No, no suena A Beatles Suena alternativo En lo personal Yo no conocía Nada más alternativo Que The Strokes Quiero decir Yo no conocía más música Que The Strokes Y todo lo que era El rock Entonces No tenía mucha experiencia Al respecto Y fue entonces Que pues me puse A escuchar más Y más Y más música Y se me abrió un panorama En general A Genaro Y me hicieron Un panorama Súper extenso Y pues fue así Que empezamos a experimentar Hacer maquetas Grabarnos Las subíamos A SoundCloud Ya por cosas De trabajo Y responsabilidades De cada uno Genaro ya no Ya no pudo continuar Con nosotros Desde hace un año Aproximadamente Pero pues aquí estamos Con la alineación Que sentimos Que está mejor que nunca Y pues vamos Que hacia adelante Chicos ¿Qué es lo que más disfrutan A la hora de estar En un escenario? Ah pues Por mi parte Siento que Es emocionante Estar ahí Porque creo que Es algo que O bueno Lo personal Es algo que me llena Que me hace sentir Vivo Y que me hace Sentir que estoy disfrutando Pues Mi vida Haciendo lo que me gusta O al menos trabajando Y esforzándome en ello Y pues Es muy bonito Yo para mi Tocar en un escenario Lo que más me gusta Es cuando Te das cuenta Que la gente Se sabe lo que Estás tocando Se sabe las tensiones Se sabe las letras Corea Las líneas de guitarra Entonces el padre Es una experiencia Como no tienes idea Y pues es que Te das cuenta Del valor Que le está dando Todas estas personas A tu trabajo No solo la escuchan Sino que te fueron a ver Y además de eso Se saben Lo que están Estando Entonces es Es muy padre Para mi Eso es lo mejor De subirme a un escenario Saber que la gente No solo está ahí Con una situación Ajena al show ¿Cuál es el mejor consejo Que les han dado En la música? El mejor consejo Que me han dado En la música Creo que Para mi sería Que No construya Mis metas A partir de Festivales Que me vaya más allá Que busque Que solo utilice Los festivales Como un trampolín Pero no Que no sean Mi meta En esta vida Y creo que Tiene mucha razón Creo que Estamos acostumbrados A decir Quiero tocar En tal o cual Festival Pero No tiene por qué Ser la La meta En esta vida Tiene que haber Mucho más allá Y tenemos que aprender A ver Mucho más allá Genial Chicos ¿Cuáles son Los propósitos Para este año Como músicos? Pues Para este año Pues teníamos planeado Conciertos Y Y pues Más eventos Pero por lo mismo De la pandemia Y de la situación Que al parecer No va No se ve En una Estabilidad Buena Para Para que Se puedan Dar Esos eventos Pues no se Se han cancelado Todos Bueno Se han Propuesto Cancelado La Digamos que no es que se haya cancelado Sino que Que la La planeación Al respecto Pues Pues cambió Pero pues Vamos a Digamos que Que ahorita Lo que viene Es que vamos a trabajar En más música Y vamos a Seguir planeando Shows en vivo Sin embargo Pues hasta que no Se regularice Todo esto Pues sabemos Que No podrán suceder Pero Pues viene más música Y esperamos Que Que nos alcance Nos alcancen los sonidos Para volver a vernos En vivo Muy pronto Bueno Bueno Y me gustaría Que compartieran Sus redes sociales Y las plataformas En donde podemos Escuchar su música Sí Claro que sí Nos pueden Buscar en www.aiundinosaurio.com O en nuestras redes sociales En todas Como Como en Instagram Facebook Twitter Y Spotify Y todas las plataformas Musicales Como Arroba Quiero agradecerles De parte del equipo Que hace Veracruz En la hora nacional Por habernos acompañado Estos 30 minutos Algo más que agregar Antes de despedirnos Pues nada Fer Muchas gracias Por el espacio Gracias por hacernos Parte de la hora nacional Y pues esperamos Que tu audiencia Disfrute nuestra música Y que tú mismo Nos puedas dar después Tu opinión De lo que citaste Muchas gracias Chicos Pues vamos a presentar Su última canción Eternos Platíquenos sobre la canción Eternos Es una canción Que originalmente No se había planeado Para este año Así como Ser humano Una canción Que nació en cuarentena Y Pues hablar de la distancia Estar lejos De nuestros seres queridos Adaptarnos a eso Y Saber que La misma canción En una parte Lo dice Solo el tiempo Dirás Y fue bueno Estar lejos Durante tanto tiempo Pero Me adelanto A creer que Es lo mejor Por ahora Y que esperamos Que simplemente El retorno No nos quede muy lejos Esperamos que disfruten De Eternos Y muchas gracias Por escucharnos Con ustedes Hay un dinosaurio En Veracruz En la hora nacional Con este tema Que se llama Eternos No es tan fácil Música Veracruz Veracruz En la hora nacional Música 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 ¡Gracias! Espera Pronto llegará el momento Dame un poco más de tu tiempo Vamos a sentirnos eternos Voy surcando en alta mar Batiendo el eco ya en mi Sin ti si es bueno el tiempo no dirá Espera Pronto llegará tu momento Dame un poco más de tu tiempo Vamos a sentirnos eternos Voy surcando en alta mar Pensando en que dirán de mi sin ti si es bueno el tiempo no dirá Voy... Batiendo el eco ya en mi sin ti si es bueno el tiempo no dirá Comadre ¿Ustedes que hacen con su arbolito de navidad cuando ya pasaron las fiestas? Pues lo llevamos al centro de acopio compadre Ahí lo transforman en composta O hacen señalamientos viales O hasta muebles ¿Cómo ve? No sabía eso ¿Y a dónde se tiene que llevar? Checa el ayuntamiento donde queda el centro de acopio más cercano Es muy fácil y ayudamos a cuidar el medio ambiente Del 8 de enero al 12 de febrero dale un nuevo ciclo a tu arbolito de navidad Llévalo a cualquiera de los centros de acopio más cercano Recicla tu navidad Cuentos y leyendas de Veracruz presenta Cuentos y leyendas de Veracruz presentan Las aventuras del vampiro esproncedo Hoy el capítulo la cuesta de enero En estas noches de frío o de duro cierzo invernal El vampiro esproncedo se reunió con sus amigos Quienes amargamente se quejaban de la cuesta de enero Y es que independientemente a los gastos que se generan en las familias Durante las fiestas de fin y principio de año y antes En las posadas y navidad Algunos comerciantes, no todos Aprovechan enero para subir los precios a las mercancías en general Y a los artículos de primera necesidad Cuestión que hacen grandes hoyos a los bolsillos de la economía familiar El vampiro esproncedo no comprendía esta situación Ya que él, en su lejana Transilvania, no sufría de estas cuestiones Pero y dio un plan y dijo a sus amigos Que todas las amas de casa se organizen y hagan sus listas de artículos de primera necesidad Y entre todas las vecinas de los barrios Se compre directamente a los mayoristas para obtener mejor precio Y luego, de acuerdo a las listas, repartir las mercancías Así se tendrá un considerable ahorro Respecto a las frutas y verduras Ir directamente con los productores rurales a los campos, a las melgas Y ahí tratar el mejor precio en jitomate, cebolla, ajo, zanahorias, rabanitos, aguacates, peras, manzanas, coles, coliflores Y de ñapa, las hojas de laurel y cilantro Y de más hierbas Así lo hicieron Y en equipo, amas de casa y sus esposas Formaron una especie de cooperativa de consumo Para ahorrar en el gasto familiar Agradecieron la sugerencia al vampiro esproncedo Con hurras, porras y unos ricos taquitos de moronga Con refresco de sangría Hasta aquí por hoy Esté usted pendiente del próximo capítulo de Las aventuras del vampiro esproncedo A través de Veracruz en la hora nacional Veracruz en redes sociales Facebook Veracruz en la hora nacional Twitter Arroba ahora Veracruz Y hemos terminado un programa más de Veracruz en la hora nacional Gracias por acompañarnos todos los domingos Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado Veracruz, buenas noches El encuentro de nuestras raíces a través de la radio Los esperamos la próxima semana En Veracruz en la hora nacional Buenas noches Veracruz Buenas noches Veracruz